¿Te llamás Maravilla de verdad? No, me llamo Ricardo, por eso me dicen Ricky. Pero el apellido es Maravilla de verdad, no. No, el apellido es Aguirre, pero Maravilla porque la partera me gritó Maravilla. No, pero es muy buen apellido. Es hermoso, ¿no? Sí, muy buen apellido, la verdad es felicito, lo pusiste vos. Sí, sí, sí. Pero espectacular. Así, así que, bueno, después tuve un grupo... Viste que dice que la palabra tiene poder, si en vez de llamarse Maravilla te hubiera llamado Fracaso no te iba bien. ¡Claro! Y claro, si se hubiera llamado Ricky Fracaso no le va a ir bien, esto hay que entenderlo, chico. La palabra tiene poder. Así es, así es. ¡Qué rey! Todo lo que digo, calzadrancia. Estoy dando clases de metafísica en televisión. Está muy bien el nombre. Recí me crucé en los pasillos del canal Crónica con el profesor Jiménez. Y también nos detuvimos a conversar un poquito y él me decía que Aguirre es un apellido... ...de lucha, de éxito guerrero. Muy tenaz, que busca permanentemente la victoria. Y eso es lo que yo busco, permanentemente la victoria en todos los proyectos, ¿no? Y si algún proyecto no me sale, sigo insistiendo en otra cosa, inmediatamente, nunca me decaigo. Está muy bien. ¿Qué signos sos? ¿Acuario con qué? ¿Ascendente qué? Acuario, soy el 7 de febrero, realmente no sé qué... ¿No sabés ascendente? No, no sé. No, no. Bueno, sos de Acuario. Bueno, vamos a hablar de tu origen, porque viste, esto tiene que servir a la gente para justamente no decaerse ante... ...cuando las cosas no salen. Así es. ¿Cómo empezaste vos? ¿En la miseria? Sí, totalmente, porque mi madre era una campesina que no llegó a cursar este cuarto grado. Mi padre un campesino, también de los Valles Calchaquíes. Y, bueno, de allí, de esa unión, ha sido un hermoso bebé, rubio, ojos celestes. Pero en aquel momento mi madre me dejó olvidado al lado del horno haciendo empanadas y quedé negrito y achicharradito, así. Pero querendón y enamoradizo. ¿Pero qué? ¿Te sentís discriminado por negro, no? No, no, no. No, para nada, si llegué a Punta del Este a cantar en los mejores lugares y todo eso, ¿no? ¿Quién dijo que los rubios pasteletes son los lindos? ¿Quién dijo que los rubios pasteletes son los únicos lindos? Sí, es verdad, ¿no? Esa es una cuestión de creencia. Este, te digo de que mamá fue a la ciudad de Salta, del campo, se vino a la ciudad en busca de mejores horizontes, con mi padre. Y, bueno, fue empleada doméstica, y lo digo con orgullo. Muchas veces me dicen, oiga, que fue empleada doméstica, rica, voy a ir a su sumar. ¿Pero quién es el idiota que es eso? Siempre me dicen, siempre hay alguien que me dice, mirá, bueno. Y yo realmente lo digo con mucho orgullo, con mucho orgullo, porque fue una luchadora tenaz y digo mamá porque perdí a papá, se nos fue al cielo cuando yo tenía dos años de edad. Dos añitos nada más. O sea que yo no lo conocí. Después mamá se casó en Segunda Anuncia con mi actual padre, Agustín, quien le mando un cariño muy grande porque siempre, bueno, hemos estado juntos y luchando, luchando permanentemente. Y te digo que acabo de llegar de Salta, estuve en Salta, recorriendo los lugares que siempre, siempre... Ya se nombré, te lo digo. La Virgen del Milagro, el Señor del Milagro. Señor, la Virgen del Milagro. ¿Vos sos de dónde vamos? La Virgen del Cerro también. El Boliche Valderrama, mi querido amigo Juancito, la Panadería del Chuña, otra peña. Amigos, Néstor Flores, recorrí muchos lugares y pasé por la casa donde mi mamá trabajaba de empleada doméstica. ¿Vos sabés que siempre, siempre tengo la ilusión de algún día comprar esa casa? De comprarme esa casa. Y cómpratela. Porque me trae muchos, muchos recuerdos de la época de cuando mi mamá me contaba que yo sabía hacer un montón así de papeles cortados con tijerita plástica. Me dejaba a la mañana, cuando ella se iba a trabajar, en la misma casa obviamente, y me dejaba en la habitación encerrado. Entonces yo empezaba a cortar diarios, revistas, diarios, revistas, diarios, revistas, y formaba un montón de... Cortaba absolutamente todo. Y al mediodía venía, me daba de comer y se volvía a ir a trabajar. Y yo toda la tarde cortando diarios, revistas, y fugando, haciendo muñecos, haciéndome autitos, imaginarios, ¿no? Y la noche de reyes, lo recuerdo, pero muy, muy como si fuese ya en este momento. La noche de reyes, yo ponía mis alpargatitas y miraba por abajo de la puerta que había un... Una endija bastante amplia y la luz de la luna caía hacia un patio donde había una parra, una parra muy, muy grande. Y yo quería ver los camellos, quería ver los reyes magos cuando bajaban. Y entonces me acostaba en una frazada mirando la endija esa. Cuando veía una sombra, iba a abrirle la puerta. Y le había puesto pasto, agua, y me quedaba mirando, mirando, mirando eso, hasta que me quedaba dormido. Al otro día, ya toda la claridad, abro la puerta, y estaban todos los pastitos revueltos así, un autito chiquitito así de plástico. Y yo le había dejado una nota que quería una bicicleta, que quería una pelota, que quería un camioncito, y nada. Y me ponía a llorar desconsoladamente. Y mamá me decía, no, pero no llores, no llores, no te pongas triste, porque los reyes también son pobres. No tienen para todos. Pero algún día van a llegar parados los reyes. Si no es este año el otro, si no es el otro el otro. No, pero cómo, no puede ser que... Entonces salía a la calle y el vecino, una bicicleta reluciente, el otro vecino, una pelota de fútbol de cuero hermosa, el otro una camiseta, y yo digo, cómo puede ser que al lado, una bicicleta, al otro, y yo, un autito que me daba ni siquiera lo quería mostrar. Yo estoy en contra del cuento de los reyes magos, porque yo también me la pasé de chica esperando, ¿viste? Primero que fomenta el consumismo. Ya de chiquito, claro. El cuento de los reyes magos fomenta el consumismo. Vos ya de chiquito estás esperando que te den una cosa, un objeto, y no tiene que ser así. Pero mirá, lo que es la lección de vida, después que pasaron los años, yo a mamá a los siete años le prometí estudiar, porque yo dije, la voy a sacar de la pobreza que vivíamos. No teníamos casa, mi mamá había comprado, junto a mi padre, un terreno con un primo, que después hubo como una especie de... en definitiva se quedó sin terreno, sin casa, sin nada. Entonces yo le prometí a mamá estudiar. No sé por qué se me ocurrió que el estudio era la posibilidad de sacarnos del Estado de pobreza. Pero se te ocurrió perfecto. Se me ocurrió perfecto. Entonces, y me había hecho un cajón de lustrar botas y me iba a la Plaza Nueva de Julio a ganarme las monedas. Y venía con las moneditas y le daba a mamá. Luego me paraba en un ventanal del boliche Valderrama, que era un bolichón, pero donde iba la gente que llegaba del campo, iba a comer locros, empanadas, algunas guitarreadas. Era una cosa así de paso ese boliche. Y yo me ponía de la ventana a mirar hacia adentro cómo cantaban, qué lindo que cantaban. Y yo decía, algún día quisiera cantar igual que ellos. Entonces, pasaron los años, nos vinimos a Buenos Aires, yo tenía 10 años. Escribí una canción en esa época con un chiquito jujeño que me encontré acá en Buenos Aires, que me hice muy amigo de él, Miguel Ángel Escalante. Y la letra decía, o dice, en una estrella llegué del norte. El tren se llamaba Estrella del Norte. Había un tren que iba a Salta que se llamaba Estrella del Norte y otro tren que se llamaba Cinta de Plata. Entonces yo compuse, en una estrella llegué del norte. Retiro me vio llegar. Venía desde mi Salta a buscar trabajo a la capital. Allá quedó mi mamá, allá quedó mi papá, allá quedó aquel gran amor que nunca podré olvidar. Yo sé muy bien que otros como yo un día han llegado. Y sé muy bien que otros como yo un día han llorado. No le aflojemos, hermanos, y levantemos las manos, que con amor y esperanza Dios nos ayudará. Vamos, vamos provincianos, vamos a triunfar. Si no es para un fin de año, será para un carnaval. Vamos, vamos hermanos, todos de las manos, vamos a triunfar. Vamos, vamos provincianos, todos de las manos, vamos a triunfar. Te digo que yo te escucho y voy pensando, ¿viste? Es un excelente tema para una campaña política. Sí, ¿no? Una campaña política. Me imaginé una campaña política.